Hola tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 23 de abril del 2024 y comenzamos con la mejor motivación en nuestro canal VIP Cuotas Altas comenzamos la semana con 100% de aciertos en este canal, diariamente se envían apuestas combinadas con las mejores cuotas, las mejores cuotas de todo el mercado, siempre con el mejor análisis por aquí les dejo algunos testimonios de este canal, nos escriben desde muchos países como Colombia, Perú, Ecuador, México, Argentina, entre otros por aquí otro testimonio de nuestro canal VIP Cuotas Altas, voy a leer textualmente lo que no decimos nosotros sino lo que dicen propiamente los miembros de este canal VIP, 100% de aciertos, buenas cuotas, todo excelente con usted si se gana de verdad, muy serios, son palabras de miembros de este canal VIP, canal premium en pocas palabras, el que no está ganando con nosotros es porque no quiere, las oportunidades están depende de cada uno, aprovecharlas o no, para más información, para aprovechar esta gran oportunidad y ganar con nosotros de manera seria y segura, deben escribir al usuario de telegram arroa fullgame04 o al correo apuestasfullgame arroa gmail.com preguntando por nuestro canal VIP Cuotas Altas, acá les dejo la imagen en pantalla y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día martes con la Copa Libertadores con el partido entre Colo Colo y Alianza Lima, partido donde vamos con la opción menos 3.5 goles o como opción secundaria y más arriesgada menos 2.5 goles, dos equipos con un promedio bajo de anotaciones por acá los últimos partidos de Colo Colo, la gran mayoría no pasan de dos anotaciones esperamos siga esta misma tendencia, así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta, continuamos también en la Libertadores con el partido entre Caracas y Rosario con la opción gana o empata Rosario para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Rosario muy superior a Caracas que juega en una liga muy poco competitiva, viene a perder los dos primeros partidos en Libertadores y contando todas las competencias no gana hace 13 partidos, racha claramente muy negativa como aquí lo vemos en su último partido por Libertadores, partido 5-0 con Peñarol y también 4-1 contra Atlético Mineiro, la última vez que gana un partido fue el 11 de febrero, racha muy negativa así que vamos con la opción gana o empata a Rosario o apuesta sin empate a favor de Rosario para una cuota más alta, después tenemos el partido entre Mineiro y Peñarol con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para los que busquen una cuota más alta, dos equipos muy anotadores con delanteros de primer nivel, se espera un partido con una gran cantidad de opciones claras de gol por acá los últimos partidos de Atlético Mineiro, partidos evidentemente con una buena cantidad de goles, la gran mayoría con más de dos anotaciones así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, después en la segunda división francesa tenemos el partido entre Valenciennes y Ajacio con la opción gana o empata a Ajacio o apuesta sin empate a favor de Ajacio, equipo que se encuentra a solamente cinco puntos de diferencia de los puestos de ascenso y se enfrenta al peor equipo de esta liga, último en la tabla de posiciones, equipo ya descendido que en 33 partidos jugados solo ha ganado dos veces, este dato lo dice todo, adicionalmente las últimas ocho veces que estos dos equipos se enfrentaron, Ajacio no perdió ni una sola vez, datos muy claros para que saquen sus propias conclusiones, gran favorito al equipo visitante así que vamos con la opción gana o empata a Ajacio para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor del equipo visitante. Y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para este día lunes, teníamos el partido entre Milan y el Inter con la opción más 2.5 goles, partido que termina 2 a 1. En Portugal teníamos el partido entre Benfica y Farense donde acertamos en opción gana Benfica, equipo que gana 3 a 1. En Turquía teníamos el partido entre Sigaspor y Fenerbahce con la opción gana Fenerbahce, equipo que era claro favorito. Partido muy importante, Fenerbahce dominando totalmente el encuentro, con más tiros, con mayor posesión del balón. Partido crucial, ya que son las últimas fechas del torneo y prácticamente le cedió el campeonato a Galatasaray empatando, empatando frente a Sigaspor, quedaron a 4 puntos de diferencia. Partido muy importante, lastimosamente Sigaspor empata al último minuto con un gol de penalti. Se nos va por muy poco y se le va el título a Fenerbahce. Por otro lado en Costa Rica teníamos el partido entre Guana Casteca y Herediano con la opción apuesta sin empate a favor de Herediano, gana 2 a 0. En el primer tiempo esperamos que logre ganar y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.